La noticia más importante del día, y de la semana, y de mucho tiempo, está en el diario El Tiempo en una breve notica en la página cuarta. Y esa noticia está encabezada así, y en general usted piensa que Colombia va por buen o por mal camino. En junio, el 58% de los colombianos pensaba que todo iba por buen camino. Hoy eso lo piensa el 38%. En junio, sólo el 34% de los colombianos creían que íbamos por mal camino. Y el 52% cree eso mismo ahora. ¿Qué es lo que ha pasado en estos dos meses? La respuesta es sencilla. Hemos tenido un inmenso desencanto. A muchos colombianos, basados en una campaña publicitaria sin precedentes, los convencieron de que las cosas iban muy bien en Colombia. Que teníamos garantizado un futuro lleno de promesas. Que la paz estaba a la vuelta de la esquina. Que el crecimiento económico era una cosa que se daba por descontada. Que tendríamos carreteras de cuarta generación en todos los rincones del país. Que la educación iba a ser tema central de las preocupaciones nacionales. Que se acabarían los paseos de la muerte en la salud. Que habría vivienda para todos los colombianos. Esa fue la venta que le hicieron. Y hoy los colombianos dicen que fue de todo aquello y de todo aquello no hubo nada. El humo de la desilusión. El sentimiento terrible que se alberga en el alma con los grandes engaños. Con los grandes fracasos. Eso es lo que ha pasado solamente en dos meses. Que es tan corto tiempo. Pero que marca todo un periodo de la historia. Y un vuelco en el alma nacional. De la ilusión al desencanto. De las ilusiones que vendía una propaganda desbordada en una campaña política completamente irresponsable. A la realidad de hoy. ¿Qué hubo de la paz? Que no hay nada. Que no hay nada. Lo dice el 50% de la paz. Es decir, lo dicen las Farc. Que las discusiones no han empezado. Que los grandes temas nacionales han quedado ausentes de la mesa de negociaciones. Porque lo que se necesita es un gran vuelco en el campo político, económico y social. Es decir, la instauración de una sociedad de corte socialista. Del socialismo del siglo XXI. Es decir, estamos en nada. Y el pueblo colombiano se ha dado cuenta de ello. ¿Qué hubo de nuestras carreteras? Que habrá que esperar. No hay con que construirla. ¿Qué hay de nuestro desarrollo industrial? La realidad es la que marcan las cifras. 10% de caída en las exportaciones industriales en el último mes. ¿Qué hay de nuestro petróleo? Pues que Ecopetrol está contra la pared. Por los continuos daños a los oleoductos. Por el secuestro de los carrotanques con los que pretenden sacar el petróleo a falta de unos tubos que han debido construirse hace muchos años. ¿Qué hay de la educación? Que habrá que esperar. No hay con qué iniciar un programa serio de construcción de colegios en grande escala para que los niños de la gente pobre puedan pasar en el colegio todo el día como debe ocurrir. Como debe ocurrir. De otra manera, lo que tenemos es lo que estamos viviendo. La gran tragedia de los niños que son educados en las pandillas. Que son dejados al garete en la vida a partir del mediodía. Porque las madres trabajan y a ellos los educan en las ollas y los educan en las grandes pandillas. Y el pueblo colombiano responde entonces de esta manera. De esta manera contundente como lo trae la encuesta de la firma oficial del diario el tiempo. Este no es un invento nuestro, sino que esto es lo que dice Datesco. Es la desilusión, es el desencanto, es la tristeza, es el abandono, es un dolor profundo en el alma que tienen los colombianos de sentirse engañados después de una campaña llena de promesas, caer a una realidad que es un camino lleno de abrojos y de espinas. Esa es la verdad. Eso lo muestra Datesco y si usted quiere la noticia del momento, búsquela ahí, en la página 4 del tiempo, por allá tirada en un rincón donde no se vea bien. Hemos pasado de la ilusión al desencanto, de las promesas a la dura realidad que están enfrentando los colombianos en todo, en la seguridad, en la educación, en la salud, en la construcción de la vivienda, en las expectativas de un trabajo digno. Ese es el resultado de dos meses, solamente dos meses, en los que hemos tenido esta caída brutal de la ilusión que nos crearon con el artificio de una publicidad gigantesca a la realidad que cada uno de los colombianos está sintiendo en su propia circunstancia, en su propia vida. Esa es, señores, la noticia del día, a enfrentar la dura realidad como es y a decirle adiós a las ilusiones de una campaña mentirosa. Aquí estamos, pues, de vuelta a la realidad. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en la Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 22 minutos.